hola hola qué tal apreciables amigos de nuestro canal guatemita cana queremos comentarles que en este momento nos encontramos por acá en el lugar de caníbal cuilco y el día de hoy nos dirigimos hacia la frontera entre guatemala y méxico por este lado de del municipio de cuilco huehuetenango el día de hoy estaremos o estamos viajando hacia el lugar donde están refugiados muchos de nuestros amigos y hermanos de chiapas tenemos conocimiento de que muchos fueron desplazados de sus viviendas por la violencia que se está viviendo por allá y esa es la razón por la cual nosotros como iglesia adventista del séptimo día del cantón cua nos hemos organizado para poder viajar hacia allá y hacerles entrega de de unos víveres de algunos productos de consumo diario ya que nuestros hermanos lo necesitan mucho así que saludos y bendiciones a cada uno de ustedes por allá entonces llevamos algunas cosas que se van a estar entregando y en este momento estamos viajando vamos aquí en caníbal y nos estaremos dirigiendo hacia el lugar donde están las personas refugiadas por ahí está entonces las cosas que se llevan por ahí vienen los hermanos las hermanas del ministerio de la mujer también venimos algunos ancianos de la iglesia creemos que nuestros hermanos ahora más que nunca nos necesitan y lo más importante es brindarles un apoyo quizás no es mucho pero es un apoyo que siendo alguna será de mucha bendición y para el sustento de cada una de esas personas ah ah continúe con nosotros continuaremos e informándoles acerca de este viaje que estamos realizando ah 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 No se va a venir otra atrás, porque se llegue para la primera vez. Ahora que paso, una primera, ¿verdad? ¿Me voy caminando atrás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos traído tu palabra para consolar a nuestros hermanos mexicanos, Padre bendito. Señor, sabemos que ellos están pasando problemas, Señor. Están pasando angustia. ¿Cuántas cosas en este lugar, Señor amado Dios? Pero queremos, Señor, animarlos con tu palabra, Padre bendito. Señor, queremos que usted sea con cada uno de nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, puede quedar sembrado tu palabra en el corazón, en la mente de cada uno de ellos, Padre bendito. Señor mi Dios, danos el permiso de ir de tu santa palabra, Padre. Así oramos, así te lo pedimos, únicamente en el nombre de Jesús. Vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios por unos quince minutos. No vamos a tardar mucho tiempo porque nos puede agarrar la lluvia en este lugar. Si alguien tiene una Biblia, ¿alguien tiene una Biblia ahí con ustedes? Nadie tiene, ¿verdad? Pero voy a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, su capítulo catorce, versículos seis y siete. ¿Alguna vez ustedes han escuchado lo que dice la palabra de Dios? Dios dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el medio del cielo con el evangelio eterno para, dice, para predicar a los habitantes de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para quién es este mensaje, hermanos? Para todos los que habitan, ¿dónde? Sobre la tierra. Y seguía diciendo, el versículo siete dice, y decía gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, el mensaje es, dice, reverenciad a aquel que hizo, ¿qué? El que hizo los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. Y dice la palabra de Dios. Y un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia que ha dado de beber a todas las naciones del vino, el furor de su fornicación. Estamos viendo, mis hermanos, que hoy estamos en tiempos, ¿qué? Difíciles. Tiempos malos. Tiempos de, ¿qué será? De angustia, de dolor, de, de lágrimas. Porque este, en este tiempo, mis hermanos, se están cumpliendo, ¿qué? Las profecías. Se están cumpliendo lo que el Señor está, dijo a través de sus profetas. Calidad de, de apoyo para cada uno de ustedes. Y, pues, traemos algunas cositas, ¿verdad? Para que, eh, también, eh, en conjunto, todos, todas las familias puedan ahí, eh, en su momento disfrutarlo, ¿verdad? Yo sé que hay necesidades, sobre todo del alimento diario, ¿verdad? Es indispensable para nuestro cuerpo físico. Así como lo es la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, el alimento físico también lo es para nuestro cuerpo. Así que, de una manera muy especial, pues, hemos, eh, traído, ¿verdad? Eh, este, este apoyo para cada uno de ustedes en su momento, pues, eh, se le dará la participación ahí a otro de los hermanos que también, eh, tomará el micrófono para poder hacer entrega de, de estos líderes que traemos, ¿verdad? En realidad, eh, agradecemos a los hermanos que, que apoyaron tanto de la iglesia como algunos otros hermanos, eh, que también, eh, decidieron aportar para traerles este apoyo a cada uno de ustedes. Y por ahí, pues, vamos a dejarle el tiempo aquí a nuestro hermano Edgar para que él se dedique hacia cada uno de ustedes. Muy buenos días para todos, es un privilegio saludarlos en este momento, en el nombre maravilloso de nuestro señor y salvador Jesucristo. A nombre de la iglesia adventista del séptimo día de El Cantón Coa, del municipio de Tacaná, del departamento de San Marcos, pues, venimos hacia, con ustedes, mis amados hermanos de México, es lamentable lo que ustedes hoy en día están viviendo. Tanto como nosotros, los guatemaltecos, pues, también lo, lo sentimos, y, pues, hemos tenido también el privilegio de entrevistar allí a algunos, algunos hermanos de, de México. Y por experiencia les digo de que ustedes también son personas muy adivosas. Personas muy adivosas que, cuando hemos llegado en su momento, quizás a, a tocar puertas con ustedes, ustedes nunca se han negado en darnos a nosotros algo que también nosotros necesitábamos. Bueno, eh, aquí a hermano Roger, él viene representando como medio de comunicación la voz de los tres ángeles. No sé si han ustedes tenido el privilegio de escuchar la radio, la voz de los tres ángeles. Agarra todo lo que es el territorio de El Soconusco, también toda esta parte del estado de Chiapas. En su momento también tuvimos el privilegio de hacer uso del micrófono de la radio, la voz de los tres ángeles. Siempre salíamos a reconectar en su momento cuando también teníamos alguna actividad. Y pues gracias, hermanos mexicanos, por habernos apoyado también a, a nosotros como medio de comunicación. Ahora, pues, nos corresponde a nosotros apoyarlos a ustedes. No, quizás, no a la misma magnitud, a la misma altura como nos han apoyado ustedes a nosotros. Pero, más sin embargo, con ese poquito que nosotros traemos hoy en día, pues, lo hacemos de todo corazón. Y de esta forma también quiero agradecer a los hermanos de la Unión Americana que están trabajando allá en Estados Unidos, que gracias a ellos, gracias a ellos, pues, también, pues, se hizo posible esta colaboración. Hay muchos que están trabajando allá, se unieron con nosotros, dijeron, también nosotros queremos, queremos también cooperar para que los hermanos coman tan siquiera un tiempecito de comida. Hoy, pues, como ustedes ven ahí el carrito, pues, traemos ahí algo de despensa para ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Les apreciamos bastante. Voy a pedir ahí a los hermanos para que hagan favor de hacer entrega de, de las cosas. Ahora sí que a nuestras autoridades, porque también nos sometemos a ellos. Solo que los, los cartones que, que traemos, pues, son, son unos panecitos y también traemos allí algunas charolas de refresco. Los queremos compartir en este momento con ellos. Queremos compartirlos en este momento con ellos. Y así es de que vamos hasta donde, hasta donde alcance. Porque, porque no sabíamos cuántas personas estaban en este lugar. Pero créanme, de que para nosotros es un privilegio. Es un privilegio el poder estar con ustedes. Y el poder compartir también un poquito de lo que nosotros también tenemos. Así es de que, gracias también a las autoridades de, de este lugar, como el COCODE, los auxiliares, en este caso la auxiliatura. Y gracias también a, a los soldados, al ejército de Guatemala, también a la Policía Nacional Civil, pues, por estar velando también la seguridad de estas personas y también de nuestras fronteras. Se los agradecemos de manera muy especial a todos en esta, en esta ocasión. Así es de que, en este momento, voy a pedir a las hermanas allí, en este caso, a nuestra hermana Leonor, hermana Rosa, hermana Ofelia, hermana Margarita, para que comencemos allí a, a repartir los refrescos y también los panes. Entonces, a ver hasta dónde llegamos, mis amados, este, hermanos. Y pues, a los niños también les apreciamos mucho. Traemos también allí algunos, este, botecitos de leche. También, eh, cereales traemos allí para que también los niños, pues, gusten de una tacita de cereal. En quizá mañana o yo no sé cuándo se van a hacer uso de nuestros productos. Así es de que, en este momento, para nosotros, fue un privilegio y una bendición el poder compartir con cada uno de ustedes. Y que Dios nos bendiga y les bendiga a todos en este momento. Muy bien, así que, con mucho cariño, pues, estamos compartiéndoles entonces estas cositas. Queremos invitar a todos los que, eh, son parte de, del grupo de personas refugiadas aquí en este lugar para que se acerquen. Bueno, quizás, ah, allá están los jóvenes para que también puedan acercarse en este momento y podamos hacerles entrega también ahí de un panecito y un vasito de, de refresco también para poder compartir con ustedes. De una manera muy especial, pues, eh, queremos, eh, reiterar nuestro agradecimiento como lo hacía ahí nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Ya de él lo mencionaba, hemos tenido la oportunidad también de viajar a diferentes, eh, partes, diferentes municipios de, de Chiapas. Y con mucho cariño, con mucha amabilidad, pues, nos han recibido. Y ese gesto maravilloso, pues, es valioso para nosotros. Y quizás, eh, no podemos devolverles como ustedes lo han hecho con nosotros, pero tratamos la manera de tenderles la mano ahora que también lo necesitan. Y esperamos que sea de bendición y de gran apoyo, eh, lo que nosotros hemos traído en este momento. Reitero, eh, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues, ah, eh, se ha hecho presente aquí en este lugar. Y agradecemos de una manera muy especial también a, a nuestros hermanos en la Unión Americana y algunas otras personas que se unieron para poder, eh, también hacerles llegar esta ayuda a cada uno de ustedes. Así que, que Dios me los bendiga, queridos hermanos, querida familia Chapaneca. Los queremos, los amamos mucho, aunque seamos de países diferentes, pero lo decía anteriormente, eh, para Dios no hay distinción. Para Dios somos todos iguales. Hemos sido creados por Él, por ende, Él ama a cada uno de nosotros por igual. Él nos ama a todos. Así que, muchas bendiciones, mis hermanos. Ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Confiemos en nuestro Padre Celestial. Entreguemos nuestra vida. Pongamos nuestra confianza en Él, que solamente Él tiene el control de todas las cosas. Así que, que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Gracias también a las autoridades. Al COCO, de verdad, a la auxiliatura. Al Ejército también, a la Policía Nacional Civil. Gracias por concedernos este espacio también. Gracias por ese apoyo también que ustedes brindan a la ciudadanía de nuestro bello país de Guatemala. Así que, que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Seguiremos orando por ustedes. Seguiremos orando por Chiapas, para que Dios pueda darle paz y tranquilidad a los lugares afectados por la violencia. Que Dios pueda animarlos y fortalecerlos en todo momento. Gracias por ver el video.